Para sorpresa del profesor y nosotros también vamos a hacer un estreno de profesor Valera. Se llama La Lenta Noche en Tuzú. La hizo para la Camerata, igual que esta pieza que acabamos de tocar, que la hizo por un encargo del Festival de Montgris en España, donde nosotros la estrenamos hace varios años. Y esta pieza que vamos a tocar la hizo para un proyecto de un disco que tenemos en Cierna, así en el tintero. Espero que le guste, profesor. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.